En tres años más, Guanajuato será un estado seguro, un estado en paz, con muchas inversiones, con muchas oportunidades para los jóvenes en crecimiento, cuidando el medio ambiente y será, por supuesto, la una de las mejores versiones de Guanajuato. Hay que decirle a la gente que este es un virus que llegó para quedarse, es un virus estacional, cada diciembre seguramente habrá que vacunarse, habrá rebrotes y tenemos que cuidarnos mucho con el uso de cubrebocas. Yo creo que esta feria es muy importante para la ciudad de León, mueve mucha economía, tanto local, coránea y sobre todo para los visitantes también es una gran oportunidad. Nosotros estimamos que para finales de año podría empezarse a hablar de una inmunidad de rebaño, es muy pronto todavía para saberlo, pero son las estimaciones que se tienen. El tema de la compra del estadio, este planteamiento que hiciste, ¿cuál es la importancia de recuperar este espacio? Porque está dentro del polígono León MX, un polígono muy importante y creo que sería bueno que quedara a manos de los leoneses y no de un particular, pero bueno, pues al final de sesión de los leoneses. ¿Dónde debemos a Guanajuato al final de tu sexenio? Yo como lo dije, y ese fue el compromiso y lo hago otra vez públicamente, cuando yo entregue Guanajuato va a tener en todos los índices mejores números que cuando lo recibí. En todos, ese es el compromiso. ¿Menos homicidios que el año previo que recibiste? Que el año previo que se fue el 2018. Tenemos que entregar con menos homicidios que en el 2018, menos robo de vehículos, secuestros, todo menos. Muy buen día, amigos de AM, gracias por acompañarnos a esta transmisión. Vamos a platicar con el gobernador del estado, Diego Sinoa Rodríguez Vallejo. Muy buenos días, Diego, gracias por venir. No, buenos días, gracias, Cuberto, gracias por la invitación. Saludo a todos los auditores de Perico AM. Un gusto saludarlos. Diego, pues para abrir esta entrevista hay muchos temas, vamos a tratar un poquito de todo para aprovechar el tiempo. Pues primero el tema, las vacunas llegan ya mañana a la segunda dosis de 50-59, la primera dosis de 40-49 de la semana que entra. Pero ¿para cuándo podría Guanajuato levantar bandera blanca o inmunidad de rebaño en COVID? Mira, este ritmo que se está vacunando, nosotros estimamos que para finales de año podría empezarse a hablar de una inmunidad de rebaño. Bueno, es muy pronto todavía para saberlo, pero son las estimaciones que se tienen. Dado ya el número de contagios que ha habido, más el número de vacunados, podría ser una suerte. Pero todo depende de las vacunas que sigan llegando con esta frecuencia, ¿no? Porque vimos que previo a las elecciones iba a un buen ritmo, se paró un poco y ya se está reactivando. Entonces, al final dependemos de la llegada de las vacunas, de la federación para poder determinar eso. Pero yo espero que para fin de año ya estemos con esa inmunidad de rebaño. Aunque hay que decirle a la gente que este es un virus que llegó para quedarse. Es un virus estacional. Cada diciembre seguramente habrá que vacunarse, habrá rebrotes y tenemos que cuidarnos mucho con el uso de cubrebabuesa. Ahora, ¿ya podrá el Estado comprar directamente la vacuna o seguiremos? Sigue fase 3, fase 3 de prueba. Esto no permite que los gobiernos subnacionales adquieran y los particulares adquieran esa vacuna. Son los gobiernos nacionales los que lo están haciendo y hasta el momento nos vemos imposibilitados de comprar toda la vacuna. Ojalá más adelante se pueda saturar y eso nos vendría muy bien para reforzarlo. No hay una fecha. No hay una fecha para ello. Ahora, ¿seguirá la logística como hasta ahora o pedirán a la federación que les deje por completo el proceso de aplicación de la vacuna? No, ya creo que estamos ya muy bien, digamos, trabajando en mancuerna con la federación. La verdad que al inicio hubo unos ajustes, entonces ahí hubo ciertas hasta fricciones, puedo decir yo, ¿no?, en la operatividad. Pero ya hoy en día ya estamos todos muy bien coordinados y yo creo que no hay problema que siga esta mecánica como está. No, estamos haciendo un buen equipo. Pero hablar también vacunas para, se hablaba de mayores de 12 años y adolescentes. Pues ahorita ya parece que la COVID-19 se autorizó que la vacuna fallece para mayores de 12 años. Hay que esperar, repito, al final el gobierno federal es que impede la estrategia de la compra de vacunas y hacia dónde las distribuyen. Nosotros estamos apoyando en la aplicación y ojalá, pues, ahorita vamos ya con los de 40 a 49. Ojalá que ya sigamos al siguiente escalón de los de 30 a 39. Pero no es un riesgo innecesario realizar esta feria de verano en León o cómo se tomó esta decisión. Bueno, primero hay que decirte que la feria, quien la define y todos, es el patronato y el ayuntamiento. Tienen, por supuesto, el apoyo del gobierno del estado. Hoy nos encontramos, por la federación, llevamos muchas semanas sin semáforo verde. Son varias semanas ya. En el compromiso del estado hemos decidido mantenernos en amarillo, porque queremos que la gente tenga conciencia que el virus no se ha ido, que tenemos que seguirnos cuidando, que si bien es cierto que ha bajado muchísimo el número de contagios, que no tenemos ahorita pacientes graves, que ha ido bajándose la curva, no quiere decir que el virus se haya ido, porque todavía faltan muchos por vacunar. Entonces, creemos que es importante ya ir reactivando la economía, irnos cuidando y hacerlo de manera paulatina, como lo estamos haciendo con el regreso a clases. Yo creo que esta feria es muy importante para la ciudad de León. Mueve mucha economía, tanto local, coránea, y sobre todo para los visitantes también es una gran oportunidad. ¿Y tú qué mensaje le das a León? Parece que hay dos, la opinión está dividida, entre los que creen que es momento de un evento como este y los que ven que es un riesgo innecesario. ¿Qué le dices a esta gente que duda que sea momento? ¿Por qué no esperar a tener? Yo creo que es importante que cada ciudadano sea responsable de acudir o no a una feria. Yo les pediría que a los que desean acudir, usen su cubrebocas, ponen su gel y busquen guardar la sanidad de lo posible en estos eventos. Habrá todos los cuidados y protocolos realizados por la Secretaría de Salud. Y bueno, yo creo que es importante también, ya para muchos de los negocios de nuestro Estado, taxistas, restauranteros, hoteleros, reactivar la economía es fundamental. Entonces, pues yo respetaré siempre las opiniones, pero bueno, creo que el semáforo verde que nos pone la federación, no de ahorita, ya de más de cinco semanas, nos da elementos para poder llevar a cabo esta fecha. Y ahora digo, en otro tema, recién presentaste hace unos días este proyecto del Valle de la Mentefatura, ya desde el año pasado, finales del año pasado, recuerdo, hablaste de esta bolsa de 100 millones para temas de innovación, investigación. Entiendo que en julio saldrán a estas convocatorias para acceder a este recurso. Si nos puedas explicar un poco más en qué se van a invertir estos 100 millones de pesos. Sí, este es el proyecto que deriva de la política pública Valle de la Mentefatura y se llama en específico el programa Mentefactúralo. Son 100 millones de pesos que tenemos en varios programas que son para apoyar aquellos proyectos de emprendedurismo, de innovación, startups, o aquellos proyectos de jóvenes que le apuesten al conocimiento, a la ciencia aplicada, a los negocios. Son una vertiente importante al emprendedurismo social. Muchas otras vertientes que se pueden dar en el ambiental, la innovación en lo ambiental para poder generar estos proyectos y tener como un capital semilla que les sirva a estos jóvenes para arrancar su proyecto y después puedan conseguir otro tipo de financiamientos ya más grandes. ¿Esto puede ser desde industrias grandes, medianas, pequeños negocios, universidades? Va a ser más para BIPIMES, para jóvenes emprendedores y para los parques de innovación. ¿Esto es a fondo perdido, no es un crédito? Depende. Buscaremos, estamos por sacar las reglas de operación, está por definirse y en julio ya tendrán esas reglas y la claridad de cómo se va a aplicar. ¿Y esta bolsa es anual? ¿Seguirá...? Si se agota antes, si es un éxito, podemos ponerle recurso antes. Si la bolsa lleva dos años, el próximo, hasta el tercer año la podemos meter. Depende mucho cómo se vaya a ir ejerciendo y el interés que tenga la gente de participar. Ok. Pero en otro anuncio que fue el que hiciste ayer desde el plan de la política ambiental, Evan, leímos ahí una serie de decálogos, de compromisos que se hacen, pero más allá de estos compromisos seccionales que hacen, ¿qué podemos decir en lo concreto, algunos proyectos concretos que nos pudieras adelantar? Por ejemplo, ¿habría otro parque metropolitano en León que se ha mencionado por ahí? ¿La necesidad de este espacio? ¿O cómo aterrizaría este plan de la captación de agua de lluvia en hogares que también escuchamos? No, en lo concreto, ¿cómo aterrizaríamos este plan? Mira, son nueve puntos que estamos desplegando en un compromiso real y claro del gobierno del Estado de apoyar a esta lucha contra el cambio climático, ¿no? Hoy, los países ya más poderosos, el G7, se ha pronunciado sobre la reconversión a los autos eléctricos en muchos de sus países. México tiene también pues algunos compromisos importantes y Guanajuato quiere aportar precisamente a frenar el cambio climático. Y muchos de estos nueve puntos son dirigidos a ellos. Algunos de ellos es, por ejemplo, vamos a ampliar la cobertura de calentadores solares. Los calentadores solares es una gran estrategia porque ayudan en lo económico a las familias. Una familia se puede ahorrar cuatro mil, cinco mil pesos de gas usando un calentador solar, pero también ayudamos al medio ambiente, ¿no? Son muchísimas las toneladas de CO2 que vamos a dejar de enviar si usamos más calentadores solares, paneles solares. Si ahorramos también agua de lluvia en los hogares a través de unos dispositivos que hoy ya se están desarrollando en muchas partes del mundo donde puedes colectar el agua de lluvia y poderla reutilizar para tareas domésticas, para riego de jardín. Pero también otros puntos importantes como vamos a fortalecer la verificación vehicular, vamos a tener los mejores verificentros, tendremos la oportunidad de poder reforzar el monitoreo de la caída del aire. En muchos estados lo han hecho, en la Ciudad de México de repente bajan la información del monitoreo para que no los golpeen y no aparezcan como ciudades contaminadas. Yo creo que es un error, hay que ser transparentes en ese sentido, ser claros y poder mejor superar esos retos a través del trabajo conjunto. ¿Y en León está proyectado algún otro parque metropolitano grande, un espacio verde? Los parques son municipales y dependemos mucho de la llegada de la nueva administración. Es un tema que platicaremos con la licenciada Alejandra Gutiérrez, una vez que tome posición, el cargo, para ver si trae un proyecto en mente y claro que lo apoyaremos. Nosotros tenemos un plan importante, tenemos la creación de nuestro vivero estatal. En algunas partes de Villagres y Salamanca tendremos este vivero estatal y empezaremos con 20 hectáreas para poder tener nuestros árboles y poder aportar a esta reforestación. ¿Entonces no existe este vivero? ¿Sería un nuevo? Sí, porque no existe. Está en el municipio de León nada más, pero necesitamos producir más árboles para reforestar. Hablando ya, toca este tema con Alejandra y con el resto de los alcaldes, en concreto con Alejandra Gutiérrez, la alcaldesa del ETA, ¿qué has platicado? ¿Qué proyectos claves vienen para León en estos tres años? Mira, tuve la fortuna de platicar por teléfono con todos los alcaldes de los, es decir, las alcaldesas y alcaldes de los 46 municipios. Les hice una llamada telefónica para felicitarlos por su triunfo. Segundo, para ponerme las órdenes para trabajar en conjunto. Vi una reunión ya en lo particular con cada uno de ellos para escuchar sus proyectos y sus visiones. Apenas tendremos esa reunión. En cuanto la tengamos, pues estaremos ya, digamos, enfilando los proyectos que vienen para ciudades tan importantes como lo es León. ¿Y tú, más allá del plan de Alejandra, que tienes en la mira para lo que resta de tus exámenes? ¿Quién le va? Pues mira, hay un proyecto muy ambicioso que estamos justo hablando de medio ambiente, es el tema de la reconversión de las grandes, ¿no? La reconversión es un tema fundamental que creemos que... Hacemos 20 años con esto. Sí, urge, urge. Nosotros estamos dispuestos a apoyar ese tema. Por supuesto, el distrito León MX es otro proyecto que queremos poder concluir bien con la unión de todos los polígonos, la zona patronal, digamos, de esta calle de niños héroes, el poder abrir los espacios, que sea un espacio que se hace todo el año, no solo cuando hay feria, ¿no? Y eso es un proyecto importante. Por supuesto, estamos terminando el puente Hilario Medina, con este puente se termina toda la vida del Bicentenario que se empezó prácticamente 2009. Entonces, ya después de... Gustavo, recuerda un plan de gobierno también, el libramiento norponiente. Sí, pero el de allá de arriba, pero se hace un app. Si se hace, se hace un app y puede ser de cuota, conectar con el eje metropolitano o con la autopista Pascalientes, ¿no? Pero eso depende mucho también ya del municipio, de un proyecto municipal. Entonces, pues al fin tenemos obras importantes, vienen algunas otras de relevancia como puede ser la iluminación del eje metropolitano de los padres hacia Vía San Juan y vamos a empezar a trabajar los proyectos con el municipio para ver las obras importantes para este proyecto. Y había en estas obras que se han financiado con el impuesto sobre nómina que luego se redireccionó el tema de los créditos, estaba ya en fila lo de reconvertir este hospital el 20 de enero que se usó como un hospital de trauma y estaba la modernización del entroque en la Comanjilla, ¿siguen estos proyectos? Sí, sí, van avanzando muy bien. Yo creo que próximamente estaremos ya dando el arranque junto con la federación del entroque en la Comanjilla, de este puente que es fundamental y en el tema de la Reconvención Hospital no podemos empezar hasta que no terminemos el tema del COVID. Sigue siendo el hospital COVID del Estado y en ese estatus se mantendrá hasta que no tengamos superada la pandemia. Ahora digo, ya hablando, ya comentabas esto del distrito, León MX, está el tema de la compra del estadio, este planteamiento que hiciste el 3 de marzo de respaldar al municipio en comprar el estadio y terrenos aledaños. ¿Sigue firme esta propuesta que has practicado con la alcaldesa? No he practicado con ella, como te decía su última llamada telefónica, no hemos platicado de estos temas. Yo lo hice público y lo digo nuevamente, está la disposición del gobierno del Estado de apoyar al municipio si así lo requiere para la compra de este inmueble que creo que es valioso para la ciudad. Pero si también el ayuntamiento considera que no es la vía, no tenemos sus problemas, hay muchas necesidades en el Estado, pero bueno, el compromiso sigue y una vez que estemos con Ale Gutiérrez sentados, le vamos a externar esa opinión. ¿Por qué? ¿Qué trabó esta compra para concretarla en esta administración? ¿O podría concretarse en estos cuatro meses que restan ya? Sí, probablemente, depende del ayuntamiento, la verdad que yo no tengo la claridad de qué fue lo que sucedió, hay muchos rumores, dimes y dretes, pero al final los hechos es que está la propuesta pública, el ofrecimiento y si este ayuntamiento desea y lo quiere hacer, ahí está el ofrecimiento de comprar el inmueble. Si no y lo quiere la otra persona, la verdad que yo no tengo problema ni prisa. ¿Por qué comprarlo? Hay cuestionamientos que hemos escuchado del mismo Carlos Medina, del Observatorio Ciudadano, del tema, no solo legal, sino del tema ético de comprar esta propiedad que perdió el municipio. No es una obsesión, si el municipio y los leoneses creen que no es viable o no es bueno comprarlo, no lo compramos, yo no tengo problema, el ofrecimiento está para el ayuntamiento, si el ayuntamiento quiere comprarlo y quiere el apoyo, está, si no quiere comprarlo, también no tiene ningún inconveniente, ese recurso servirá mucho en otros municipios. ¿Cuál es la importancia de recuperar este espacio? Porque está dentro del polígono de UNMX, un polígono muy importante y creo que sería bueno que quedara a manos de los leoneses y no de un particular, pero bueno, al final es la decisión de los leoneses y los leoneses están representados en el ayuntamiento y pues hay que respetar esas decisiones. ¿El grupo Pachuca no te ha comunicado nada nuevo en relación a arrancar el nuevo estado? No, no tenemos información al momento. Diego, más allá de que hay, en el tema de seguridad, de que hay una baja en las víctimas de homicidio doloroso, lo hemos visto desde el final de año y este año en concreto los datos del secretariado van alrededor del 20% en relación con el año pasado, pero hemos sido testigos de asesinatos apolíticos de diversos partidos, desapariciones, menores víctimas lamentablemente y terribles masacres como la de lunes en Salvatierra. ¿Hasta cuándo estaremos así en Guanajuato? Es importante señalar que es un proceso en el cual hemos apostado a liberar a Guanajuato de la violencia y devolverle la paz de manera definitiva. A nivel nacional hay historias como el caso de Ciudad Juárez o muchas otras donde ha habido intervenciones muy importantes de gobiernos federales anteriores y recuperan territorios y hay una paz tranquila. Ustedes mismos en una portada de la EME señalaban que Tamaulipas le ganó a la delincuencia gracias a la transparencia de la fiscalía y el día de ayer mataron a más de 15 personas antiguas en Reynosa es decir las circunstancias cambian lo que queremos es una paz duradera y para construir esa paz duradera se requiere de un fortalecimiento institucional y un trabajo coordinado con la federación yo se los dije desde que inició mi administración la seguridad se construye desde abajo es decir necesitamos policías municipales fuertes por eso una de las estrategias es el Consejo Estatal de Seguridad y el fondo de los 600 millones con el cual estamos fortaleciendo policías como la de Celaya que hoy está dando muchos resultados como estamos fortaleciendo muchas otras policías y gracias a esos esfuerzos más tener la policía estatal mejor pagada tener una fiscalía fuerte una buena relación con la Guardia con el Ejército y con la Fiscalía General de la República nos permite llevar esta baja esta incidencia delictiva sin embargo todavía existen eventos como los que mencionas lamentablemente y tenemos que trabajar todos los días para poder terminar con ellos es un compromiso que tenemos estamos lejos de la meta pero todavía hay que reconocer que hemos avanzado muchísimo gracias a esta construcción de un trabajo ¿Cuál es la meta? ¿Dónde debemos a Guanajuato al final de tu sexenio? Yo como lo dije y ese fue el compromiso y lo hago otra vez públicamente cuando yo entregue Guanajuato va a tener en todos los índices mejores números que cuando lo recibí en todos es el compromiso ¿Menos homicidios que el año previo que recibiste? No, el año que yo creo sí fue el 2018 tenemos que entregar con menos homicidios que en el 2018 menos robo de vehículos secuestros todo menos ¿Y ahora a qué atribuyes tus alertas como estas que da el gobierno de Estados Unidos hace unos días? ¿Cómo tomas esta? Es un tema complicado porque realmente metieron en una bolsa todos con diferentes grados niveles hay cinco estados donde dice no vaya no está Guanajuato en ellos está en otra fase pero igual de complicado realmente solo deja fuera dos estados de la república en el sureste Yucatán y Campeche son los que se quedan fuera pero el resto de los estados los ponen en la lista incluido Ciudad de México Guadalajara entonces es una lista complicada hay que trabajar muy duro para salir de ella para que con mucho esfuerzo los guanajuatenses podamos volver a vivir en paz como es lo que ordenamos ¿Y qué te dicen? ¿Cómo se puede salir de esta lista? ¿Qué requisitos? Lo que pasa es que ellos lo hacen estudios en contacto con la gente en la embajada con datos estadísticos del INEGI y del Secretario de Ejecutivo de Seguridad y evidentemente el 2020 fue un año muy complicado para Guanajuato no podemos negarlo el 2020 yo creo que ha sido el año más difícil en materia de seguridad pero a partir de la captura de líderes criminales de desmantelamiento de grupos poco a poco de bajando entonces yo estoy seguro que el próximo año teniendo los 50 los números del 2021 vamos a poder ir saliendo de esta lista ¿Qué falta? si dices que hay coordinación hay recursos económicos del Estado en este tema ¿Qué está faltando para no ver este nivel de violencia? Es un proceso como te decía no hay un tema que se resuelva de la noche a la mañana te pongo el ejemplo de Tamaulipas donde ustedes señalaban que se había acabado había ganado la delincuencia de Tamaulipas y ese 3 días hubo una matanza muy grave entonces no es algo que se acabe de la noche a la mañana como muchos ilusamente creen es un proceso y el proceso va desde fortalecimiento de instituciones trabajo conjunto con la sociedad nosotros estamos aplicando dos líneas de acción lo urgente que es acabar con la violencia y eso implica fortalecer policías policías mejor pagados mejor capacitados equipamiento y por otro lado el tema de acabar con las adicciones porque mucho de lo que provoca esta violencia es el pleito de plaza por la venta de drogas entonces hay que bajarle mucho el consumo por eso tenemos una alianza con Planet Youth con Islandia que es al final de la Universidad Reykjavik quienes tienen una metodología muy clara para poder bajar las adicciones entonces estamos como en una vía de ferrocarril de manera paralela trabajando en los dos aspectos lo urgente y lo importante cuando asumiste tú esta tarea en septiembre de 2018 esperabas a tres años estar con los niveles que tenemos hoy de violencia esperaba irlos bajando y es lo que estamos logrando y luego vamos bajando a ser un 20% menos sobre el 2020 o sobre el 2019 lo que hay que decir es que también esperaba recuperar un territorio determinado en Santa Rosa que lo recuperamos la captura del líder como lo hicimos es irse a ir cumpliendo sus objetivos yo espero que en los próximos años vaya bajando mucho más la incidencia ahora Diego también acaba de anunciar que irás ya en próximos días a Europa y después en octubre a China ¿qué esperas de estas dos giras? pues mira primero voy a Alemania a Suiza a Italia y a Francia ¿qué espero de esta primera gira? de esta primera gira es cerrar tratos ya con empresas transnacionales que ya están aquí que van a ampliarse que pueden ampliarse o nuevas empresas que inviertan por primera vez en Guanajuato o sea estas son las dos vertientes y estoy seguro que vamos a lograr la tercera es afianzar la relación con la Jano Fernese Guanajuato hoy como es sede tiene un espacio importante en Alemania y es parte de afianzar esta gran alianza que es con la empresa promotora de tecnología más importante del mundo que es la feria de Hanfer entonces este es el primer objetivo en el caso de China el objetivo es aprovechar la firma del T-MEC porque con la entrada del T-MEC acuérdate que hay una regla de regionalización donde va a llegar un punto que el 70% de las partes con las que se arma un automóvil por ejemplo tendrán que salir de la región es decir de Canadá, Estados Unidos y México muchos hoy de las empresas que están aquí sus proveedores están en China entonces incumplirían con esa regla de no traerse esas empresas entonces lo que vamos a ir a hacer a China es buscar esos proveedores que tienen ya empresas aquí y ofrecerles que se vengan a Guanajuato que puedan generar empleos por un lado y por otro lado buscar también proveeduría local que pueda sustituir a esas empresas proveedoras de China entonces en China es muy objetivo lo que tengo muy claro traer esas empresas proveedoras de las industrias ya existentes para que ellas puedan completar el 70% y obvio tenemos un beneficio al generar más empleos formales ¿es un primer contacto o ya hay amarradas inversiones que puedan anunciarse después de esta gira? de la de Europa ya yo espero que ahí cerremos tratos ya o sea que se anuncien ahí y la de China están en ese proceso la de China está en noviembre octubre perdón autopartes básicamente el de China más autopartes y también tenemos un tema de mentefactura porque acuérdense que tenemos dos alianzas estratégicas maravillosas una con Huawei y que es China y la otra con Alibaba Business School están los chavos becados para el tema del e-commerce entonces traemos un poco también de mentefactura yo lo digo para cerrar esta plática en otro tema este mes es el mes del orgullo la comunidad LGBT más demanda entre otras cosas el reconocimiento de los matrimonios igualitarios ¿cuándo será posible en la legislación civil de Guanajuato? es un tema legislativo yo respeto mucho el poder legislativo nunca he intervenido en los otros poderes y pues yo yo espero que sea una respuesta que te puedan dar los legisladores pero es un llamado al poder legislativo a avanzar en este tema iniciativas ya hay varias que nunca se han analizado yo he sido muy respetuoso siempre del trabajo del legislativo y como está ahora lo he respetado lo que usted puede decir es que en Guanajuato ya se pueden cazar personas de algún sexo se han cazado muchísimas y quien lo desee lo puede hacer ¿con amparo? no, no tenemos ahí en el registro civil ya existen muchos de estos matrimonios que se dan sí, pero lo que nos comentan es que se los niegan a que tramite un amparo con el juez y ya con el amparo pudiera cazar si hay un tema legal que se tenga que corregir pues ahí está el poder judicial yo creo que los ciudadanos que les pagamos a los diputados hay que ponernos a chambiar ¿pero tú le dirías al poder legislativo sin miedo avancemos en este tema? yo creo que es un tema de intromisión en los poderes yo tratar de ser respetuoso como siempre lo he hecho y bueno es un tema a los diputados más bien ahí se lo tienes que preguntar a los diputados pero yo te digo en Guanajuato se pueden casar sin problema el gobernador no se opone al contrario el registro civil sí, sin el amparo pues mira yo te puedo decir que en Guanajuato se puede hacer si hay un problema legal pues que lo resuelva el poder legislativo ¿algo más Diego quieras agregar? pues nada saludar a todos auditores, lectores del PPM decirles que estamos trabajando tenemos un Guanajuato que está avanzando que se está recuperando la economía que está viéndose al futuro con el Valle de la Manufactura que le está apostando al medio ambiente que es un Guanajuato sustentable y que estamos poco a poco juntos bajando la disidencia delictiva y que vamos a lograrlo en tres años más Guanajuato será un estado seguro un estado en paz con muchas inversiones con muchas oportunidades para los jóvenes en crecimiento cuidando el medio ambiente y será por supuesto la una de las mejores versiones de Guanajuato agradecemos al gobernador Diego Sinua Rodríguez y lo hallejo buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!